Vamos. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, entiendo que por el tema de la veda electoral no podría darnos ampliamente un comentario acerca del debate, pero a lo mejor sí nos puede platicar si ahora el formato le pareció un poco más adecuado que el anterior y algo más que adicione. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, que estuvo muy bien el debate. Estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que informó el presidente López Obrador y lo que dijo de la paniaguada de Xochitl Galvez luego del tremendo debate que ocurrió. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está informando el presidente López Obrador, porque no vas a creer lo que dijo, ya que en la mañanera le preguntó una reportera sobre lo que ocurrió en el debate, donde la paniaguada, amigos, se desbocó en contra de los hijos del presidente López Obrador y en contra de la doctora Claudia Shemba, utilizando la campaña sucia que hizo el gobierno de Estados Unidos y la oposición de nuestro país, los priistas y los paniaguados, donde ocuparon, amigos, esa campaña sucia llamando narcopresidente y narcocandidata, donde el presidente López Obrador se hartó de la panista de Xochitl Galvez y le da tremendo cerrón de hocico. Luego de que una reportera le pregunta al presidente López Obrador sobre el debate, te vas a sorprender lo que ocurrió, pues sin más, amigos, vamos rápidamente con la información. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, entiendo que por el tema de la veda electoral no podría darnos ampliamente un comentario acerca del debate, pero a lo mejor sí nos puede platicar si ahora el formato le pareció un poco más adecuado que el anterior y algo más que adicione. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, que estuvo muy bien el debate, estamos bien, de buenas. No vieron groserías, algunas cosas ahí menores, pero muy bien, vamos muy bien. Y ya falta nada más un debate. Estamos, pues, a un mes de las elecciones más importantes en cuanto a los cargos que se van a elegir. Y todo está en santa paz. Eso es lo más importante. Sí, hay diferencias que se expresen, que se manifiesten. Incluso que se excedan las denuncias, porque hay exageraciones y muchas calumnias, ¿no? En este tiempo, en el caso de lo que estamos padeciendo como gobierno, en lo que corresponde al presidente, ya saben quién, pues, estoy enfrentando una campaña muy vulgar y, desde luego, calumniosa, todo esto de AMLO, narcotraficante, presidente narco, publicista, o varios, creo que del extranjero. de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros, no sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México, que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios, más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues, se echaron a andar esa campaña. Desde hace como tres meses siempre ha habido presionamientos, pero esa campaña de narcopresidente surge a partir de una publicación de un periodista galardonado premio Nobel del periodismo que ya no hemos vuelto a saber de él supe por ahí que lo habían este llamado, creo que estaba cubriendo en la franja de Gaza y lo llamaron para hacer ese trabajo sucio con información de la DEA. Esto está aprobado porque ellos mismos hablaron que la información era de la DEA. Y luego le siguió el New York Time. Y aquí reforma Carmen Aristegui, la señora Anabel Hernández que acaba de presentar un libro en contra mía, lo mismo, la vinculación con el narco, no presentan una sola prueba, son unos mil calumniadores. Una sola prueba y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas que se se fue muy fácil decir, se fue Junco, el camarada Junco de dueño y director del norte, dueño y director del reforma, al exilio hace como diez años que estaba en alta la violencia en Nuevo León y se fue a proteger porque temía de una amenaza de la delincuencia organizada. Y tantas cosas, ¿no? Pero a ver, ¿y las pruebas? ¿Dónde están? Lo mismo, eso no lo puedo comentar, pero si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos? ¿Por qué nada más es calumniar con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna? Sí, nada más que eso aplicaba antes ¿por qué con nosotros eso no transita? No funciona por dos razones una porque no somos corruptos y si puedo hablar de mis hijos porque los conozco y no son corruptos pero si hay pruebas adelante bueno amigos si les gustó bueno amigos así el presidente López Obrador encaró a la paniaguada de Xochitl Gálvez después del debate que ocurrió si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima